¡Hola a todos! Ya tenemos un glitch para derrotar fácilmente a Mok y poder entrar al DLC. Lo único que necesitamos es un sello, el encantamiento curación y la posibilidad de poder castearlo. Primero activaremos a Mok entrando en su arena y saldremos de la partida. Entramos a la partida y nos volvemos junto a la gracia. Aquí nos dejamos caer a este saliente y saltaremos hacia este otro saliente. Después hacemos este recorrido hasta llegar a este punto. Ahora nos aproximaremos al borde y trataremos de castear el encantamiento mientras caemos al vacío. Lo importante es no soltar el botón hasta el final. En un minuto habremos derrotado a Mok. Y podremos volver a la gracia. Y ya tenemos el acceso directo al DLC. Aunque recuerda que también tendrás que derrotar a Radam para poder entrar a él. Muchas gracias por verme y hasta luego.